Muy buenas tardes, gracias a los compañeros de la prensa que nos acompañan, también gracias al canal del Congreso que a través de ustedes nos permiten llegar a los mexicanos y mexicanas a lo largo y ancho del país, ojalá y cada vez más de ellos acudieran a este canal del Congreso para que se enteraran de cosas tan interesantes que suceden aquí. Bueno, el motivo de la rueda de prensa es para decirles que he planteado un punto de acuerdo para exigir al Poder Judicial de la Federación la pronta resolución de los juicios de siete compañeros indígenas mazatecas que se encuentran privados de su libertad injustamente por delitos que no cometieron, son acusados del delito de homicidio calificado y un supuesto intento de feminicidio en contra de una exdiputada de Morena de Oaxaca. Estos compañeros tienen siete años presos y no se ha iniciado ni siquiera el juicio en su contra, al igual que cientos o que miles de indígenas a lo largo y ancho de la República Mexicana han sido desplazados, se les han integrado carpetas de delitos que dicen no haber conocido. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar tres reclusorios de Oaxaca donde se encuentran recluidos estos compañeros mazatecas, dos de ellos no hablan español, uno de ellos tardó un año y cuatro meses en conseguir un traductor y tuvo que pagarlo su familia porque nunca respondieron las autoridades pertinentes respecto del oficio que se les giró para efecto de que el compañero pudiese llevar a cabo su primera audiencia. Ese es el caso de Francisco Díaz Ortiz. El resto de los compañeros que originalmente fueron acusados de homicidio calificado fueron 35 en total y es muy importante llamar la atención de los mexicanos y las mexicanas respecto de este tipo de abusos, de desplazamiento y de delitos que no cometieron los compañeros por fiscalías de los estados. Las comunidades se rigen por sus usos y costumbres, sin embargo, son juzgados por nuestro poder judicial sin siquiera conocer nuestro idioma y me parece una injusticia terrible. Hay un plantón de mazatecas frente al Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México en Insurgentes desde hace siete meses clamando por justicia. Ya han resultado absueltos 24 compañeros. Se les acusa a todos del homicidio en contra de la misma persona y parece ser que se trata de un asunto de caciques que han desplazado indígenas mazatecas en la comunidad de El Ozochitlán, Oaxaca, precisamente el lugar donde naciera el compañero Ricardo Flores Magón. Los compañeros están clamando por justicia y han realizado una caravana desde El Ozochitlán, Oaxaca hasta Ciudad de México, pidiendo justicia al presidente de la República. Han sostenido hace unos minutos una conferencia para explicar la situación del motivo por el cual se dicen perseguidos políticos aquí en el edificio B y escucharon diversas diputadas, entre ellas Cecilia Márquez, el compañero Manuel Vázquez, la compañera Vanessa de la Comisión de Derechos Humanos y Ana de Sinaloa. Ana Ayala, perdón, Ana Ayala. Han escuchado a los compañeros. Estamos tratando de hacer una mediación porque tenemos por lo menos una instrucción de carácter moral, si bien es cierto, no dependemos del presidente de la República, lo hemos escuchado decir en un sinnúmero de ocasiones que no se permitirán los influyentismos políticos provengan del partido político del que provenga y por eso estoy emitiendo de manera personal el punto de acuerdo para la pronta liberación de los compañeros. Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfila Vendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Ismael Reyes Recete y Francisco Durán Ortiz, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños, que ya había hecho referencia anteriormente. Espero que la mesa directiva de la Cámara de Diputados se sirva suscribir a este punto de acuerdo para remitir al juez federal que tiene bajo su conocimiento la revisión de estos hechos, este expediente y que no tarden en resolverlo. Son siete años de injusticia en contra de indígenas mazatecos. Gracias por su atención.